Panderitas de paz y amor porque Mati me prometió que hace otro plato alemán y no me importa que Miguel probó las castelletas. Aparte ya lo escuchaste a Miguel por allá. Hola Mati, ¿cómo estás? La saludamos antes, pero... Es más, aprovechamos para abrazarnos. Claro, sí. Bueno, amor por la buena comida y amor por el pan. Así es, bueno, el pan lo tenés allá, te dejé un pretzel para vos. Claro. La señora recién, no me acuerdo el nombre, se llevó su pretzel. Ah, qué bien, Miriam se llevó el pretzel, le estaba pidiendo pretzel, pidiendo pizza. Y bueno, yo te voy a armar otro platito alemán, pero sí necesito que vos me ayudes que ahora estamos a pocos minutos. Ah, yo tenía que cocinar, no sabía. Más o menos, me vas a ayudar con la cerveza negra. Ah, eso me encanta. Están los tres chops acá, vamos a brindar mientras Mati también hace... Bueno, yo te voy a contar el plato que voy a armar. Guarniciones, unas batatitas glaseadas al horno. ¿Así puedo pedir en vaca? ¿Batatas glaseadas al horno? No, 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 digo la cerveza, estaba pensando en la cerveza. Ah, yo pensando en la comida o en la bebida, mirá. Sí, sí, viene por pinta, pero si vos traes un growler de litro y medio te lo armo. Un botellón, qué valor. Te lo lleno. Bueno, y las batatas sí vienen así. Las batatas sí. Las batatas vienen con un plato, otro plato alemán, que en este caso es un Sauerbraten, que es una carne en cocción lenta de envase de cerveza negra. ¿Cualquier carne o un corte especial? No, cerdo, cerdo porque allá es como el plato, la carne fuerte, digamos, es el cerdo siempre. Sí. Entonces tengo acá en Baño María una bolsita de rotkraut, que es el rotkraut. Muchos lo confunden con chucrut, hecho con repollo colorado, lo cual no es correcto, ya que en este caso... Yo pensaba que era chucrut también. No es fermentado, lo que les mencionaba antes. El rotkraut es un repollo colorado que sí se lo cocina directamente en la olla. Mirá que bien que te sale el chop. Qué bárbaro, ¿eh? Esos son los años de la barra allá. Los años de bartender. De fiesta, gente. Nunca trabajé en un bar, pero de fiesta siempre. Y este repollo también se lo cocina con manzanas verdes, con pimienta negra y demás, y queda como dulzón. Se ven las pimientitas negras. Claro. Y las mordes... Bueno, Almiglia anda con sed justamente porque... Sí, sí, pase, por favor. Estaba riquísima la costeleta, hasta esperar el... ¿Cómo se llama el plato este? Sour Braten o cerdo braseado. Vaya gente pide cerdo braseado. No, Sour Braten, Sour Braten. Bueno, esto se cocinó cuatro horas sumergido en cerveza negra. Mirá lo que es eso. Esa es la salsita. Cuatro horas, Mati. Cuatro horitas para que quede... Se salga. Horno o cacerola esto. Mirá, anoche se hace en el horno. O sea, primero se lo sella en una sartén y después se lo pone en una batea alta. Lleno con líquidos, que es cerveza negra, lleva un montón de condimentos. Para que quede ahí al toque cuatro horas. Y ahí reduce, reduce, reduce por cuatro horas. ¡Qué bueno! ¿Qué les digo? Dame una banderita. Sí. Acá. Mientras vemos el Instagram, Mati. Ahí están todos los datos de las tres sucursales ahora que se pueden visitar. Sí, ahí tenés... Sí, me gusta porque se re divierten también haciendo redes, ¿eh? Sí, sí, justo ese videítero era del Día del Panadero, que fue el 4 de agosto, así que como nuestro negocio es una empanadería, Amor por el Pan, acá tenemos. Sí. Y acá está nuestro plato de Sauerbraten, que la... Mirá. Sí. Bueno, alguien le va a sacar una foto. Ah, la foto, sí. Pero, porque después está todo comido esto y... Y claro, no, no queda. Trajiste un asistente. No vino Romina. La Romy está de vacaciones, le mandamos un beso grande. Un besito a Romy. Está de su semana libre. Bueno, saque la foto antes que se rompa. Y esta es la cerveza que vamos a degustar ahí. ¿Qué cerveza trajiste, Mati? Tengo una cerveza Scallen, que es de acá de Córdoba, de unos chicos que producen. Una excelente cerveza y es la que usamos nosotros tirada. Sí. Uy, gracias. Esto me viene... Y estos platos van con cerveza... ¿Esto es cerveza negra? Sí, cerveza negra. Aunque tenga cerveza negra ahí también, ¿puedo combinarla? Sí, como marida, marida. Porque aparte acá está evaporada, no es que tiene alcohol. Y en realidad le deja como un dulzor. ¿Escuchas, se corta con el tenedor? Eso vamos a probar. Porque si está bien hecho, sí. Momento clave, quiero un primer plano, señor director del plato. Atención que va. Para que te tengo, te tengo, porque por favor te lo pido. Atención, ahí se ve bien. Sí. Ahí va. Uy, mirá. Uy, mirá. Claro, tiene que ser... Mirá la locura. Tinchalo que se vea que... Sí, pero es que me salió un poquito grande, porque no voy a poder comer todo esto. No vas a poder comer tanto. Miguel se arregló bastante bien. Ahí va, ¿eh? Uy, mirá. Mirá, mirá, ahí está. Acercate que te vas a chorrear el... A la una, a las dos, a las tres sigue hablando Miguel Plano. Claro que sí. Ahí tomo yo la aposta para decirles no, dejen de ir a Báquer. Mati, ¿dónde te vemos a vos o en los tres? Pedimos por vos y aparecete, hacés como presente. Más o menos, sí, porque de la nada yo aparezco, desaparezco. Yo trabajo principalmente en el centro de producción, en la fábrica que es en San Vicente. Ahí tenemos nuestro obrador de pan y elaboramos todos los productos base. Pero me dijeron los empleos que aparecen todos lados, todo el tiempo. Exactamente, los garto, pobres. Y voy, aparezco a la mañana en General Paz porque vivo al frente. Después a la tarde me voy a Güemes un ratito. Por ahí me voy a la tardecita, noche a Alta Córdoba. Así que me hago toda la ronda de los Báquer. Y voy a decir algo más, Mati no lo dice, pero casi todos los chefs que vienen acá y nos hablan de cuestiones de panadería, confitura y cocina central limana. Él es el referente. No solamente que es el docente, es el referente, es el tipo de consulta, es una figura. Y felicitaciones, Mati, por lo que desarrollaste también el cronmico. Felicitaciones, muchas gracias por estar aquí. Nosotros nos vemos el lunes, antes feliz día de las infancias para todas y todos. Y buen feriado mañana, que es el día del nacimiento o la muerte, me agarró la duda, del general José de San Martín. El paso a la inmortalidad. El paso a la inmortalidad, ya que se fue un 17 de agosto. Bueno, yo les mando un saludo a Nuevo Múnich por nuestros ahumados y a Scalen por la cerveza artesanal y a Roby de Ludwig Chucrut de Villa General. Ahí va, saluditos. Gracias a todos. Gracias, chicos. Prost.